qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal el día de hoy les he traído un vídeo muy importante es cómo conseguir un trabajo en especial para ya sea el rubro profesional acá nosotros hemos ingresado a una página del Ministerio de Vivienda del Programa Nacional Vivienda Rural acá como tú puedes ver puedes encontrar lo que es trabajo convocatorias para locadores de servicio para contrataciones CAS y en especial para profesionales en este caso acá nosotros en esta página que te dejaré en la descripción puedes encontrar convocatorias vigentes tenemos dos tipos de convocatorias que es para la contratación de supervisores para intervenciones y convocatoria para lo que son profesionales de residentes o inspectores a través de lo que son núcleos ejecutores tú puedes ingresar a cualquiera de los dos ya sea al de supervisores en este caso yo selecciono supervisores y como tú puedes observar acá tenemos la lista de convocatorias que están vigentes y las que no están en este caso por ejemplo acá tenemos el número de la convocatoria el número del proceso la descripción cuál es el requerimiento que se está solicitando y también tenemos lo que son los términos de referencia los términos de referencia nosotros vamos a ingresar a los términos de referencia de este proceso que es el proceso número 1 ingresamos al requerimiento número 1 que dice requerimiento personal para la supervisión del proyecto mejoramiento de la vivienda rural en los centros poblados de Keata del departamento del Puno está la fecha de postulación fecha final ingresamos al términos de referencia al TDR que es la información que se solicita para postular a esa convocatoria ya tenemos acá los requisitos ya se descargó ahora nosotros podemos observar qué requisitos se necesita para poder postular como podemos observar tenemos las bases, las condiciones, el tipo de contrato locación y servicios para lo que es el Ministerio de Vivienda y Construcción tenemos las condiciones el porcentaje de pago el monto a pagar el monto a pagar acá está como supervisor tenemos 150 días por un monto total tenemos acá los requisitos en este caso los requisitos son profesionales interesados a postular ingeniero civil o arquitecto titulado, colegiado y habilitado con una experiencia de 3 años en el sector público o privado como tú puedes observar acá están todos los requisitos que tú debes tener para postular a este cargo también tenemos acá los plazos y tenemos los TDRs lo que tú tus funciones lo que tú vas a hacer en el momento que ya tienes el trabajo ya estás contratado acá está todo lo que tú debes hacer son 41 hojas están los formatos las resoluciones los anexos que tú debes presentar y las funciones que debes tener en el momento del trabajo también tenemos modelo de contrato para que tú firmes al momento de ser contratado como tú ves está todo lo que tú necesitas para postular a un trabajo regresamos ¿cómo postulas? solo ingresas acá a la sección roja dice postula aquí ingresamos y ingresas tus datos en este caso tu DNI y tu contraseña y si no tienes usuario solo te creas un nuevo usuario te creas el usuario te va a enviar la confirmación a tu correo vas a confirmar y vas a ingresar tenemos acá el manual de cómo poder registrarse si tú deseas ingresar solo ingresas al manual y acá te va a indicar cuál es el proceso cómo te vas a registrar todo qué datos debes llenar y listo como puede se puede observar es una forma fácil de ingresar a este sistema tenemos todo el paso a paso el momento que tú postulas qué documentos debes llenar qué qué debes hacer para que se guarden tus documentos y cuándo debes postular allí está ingresas lo que son el número de colegiatura fecha de ingreso todo lo que se necesita te indica acá en el manual pero nosotros también ingresamos al lo que son convocatoria de selección para el registro de profesionales en las intervenciones de manera inmediata lo que son los residentes acá como dice se requiere un residente de hora para el registro de profesionales en las intervenciones de tal tienes acá el requerimiento tiene la fecha de inicio fecha final y la cantidad que se debe postular tienes el TDR que es los requisitos para poder postular en este caso esta convocatoria ya se ha cumplido por eso está llena pero siempre siempre tienes que ingresar porque a menudo están solicitando personal para nuevas convocatorias en este caso se necesita bastantes residentes porque es una intervención inmediata que dura unos cuantos meses y es muy importante el pago también es accesible es en el interior del país en cualquier lugar del país tú postulas como tú ves es una forma muy fácil de ingresar al ministerio de bien y construcción siempre tienes convocatorias acá siempre esté pendiente para cualquier convocatoria hoy en día necesitamos el trabajo necesitamos siempre estar trabajando y estar actualizándose siempre en cualquier ministerio en cualquier empresa es bueno para la experiencia y es bueno para también nuestros bolsillos ingresar a estas convocatorias es una forma fácil de ingresar te dejaré el link en los comentarios en la descripción no olvides de suscribirte a nuestro canal comparte déjanos un comentario déjanos tu like para nosotros poder subir más videos acerca de convocatorias de trabajo y mucho más muchísimas gracias hasta el próximo video y